Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hagan amanecido de lo mejor, ya que nosotros por acá, gracias a Dios estamos bien. Y les quería comentar que hoy vamos a cocinar, ya se imaginan, ¿verdad? Ya ni para decirles qué. Pero bueno, por si están con la duda, un pollo. Voy a hacer un pollo porque va a venir mi cuñado Pifas para acá, hoy al rato creo, en la hora de la comida. Y él quiere pollito, desde que estaba allá me había dicho que quería pollo, entonces es lo que voy a hacer hoy, pollo para compartirlo al rato con mi cuñado Pifas. Y bueno, a ver qué tal nos sale, espero que me salga bueno, pues para disfrutarlo bien, ¿verdad? Y bueno, ya ahorita ya me puse mi mandí para cuidarme un poco de la grasa, porque ya ven que lo usé, la grasa derechito a la cabrera. Bueno, a veces me he olvidado usarlo, ¿verdad? Pero ahorita ya me acordé, ya me lo puse de una buena vez. Y bueno, vamos a empezar con el trabajo del día y nos vemos al ratito. Miren, ya puse el pollo a cocer, le voy a poner tantita cebolla para que la cebolla le mate el shukio. Después la voy a poner para que la cebolla le mate el shukio y la vamos a tapar para que se cueza más parejito. Para dos pollos le voy a poner esta cantidad de chile, que casi es un cuarto. Se me hace que está bien. Bueno, ya se miro que son muy chilequitos, porque el chile guajillo pues es muy rendidor porque pesa bastante. Y entonces yo pienso que si está bien, pero si miro mucho pues ya lo voy a quitar. Y a ver qué tal nos sale el guiso, espero que nos salga bueno. Bueno, al ratito a ver qué pasa, qué tal nos sale. Ya le voy a poner un chile, porque ya está hirviendo. Ah, perdón, ya se calentó la manteca. ¿Ya vino Chio Pifa? No, mi amor, porque ya se calentó la manteca. Mamá, es que escucho un ruido. No, papi, todavía no viene. Mira, esta casera me engañó. A ver, ya voy a echar el chilito, ya le voy a poner el chile, chile rojo. Le pongo el mismo caldo para que no pierda el chile de pollo, pero si le pongo huevo, entonces vamos a vaciar en la olla ahí con el caldo, ¿tú bien? Le estoy poniendo el mismo caldo de pollo. ¡Mande! ¡No! Miren, aquí está el chilito rojo, el pollo en chilito rojo, ya mi cuñado ya está aquí, así que ya nomás a que salga, vamos a hacer tortillas recién hechas, y ahí está. Vamos a picar cebollita aparte, para quien guste cebolla le pone limón, por supuesto que siempre va limón. Y aquí estamos, miren, ya Lizzie está echando las tortillas, miren, recién hechas para comer todos, mi cuñado, el primo Chano, que también está aquí con nosotros, el primo Chano. Y pues ya ahorita les voy a servir para que coman las tortillas calientitas, ¿verdad Liz? Ya. Arriendo a ver. Aquí está bien. ¡Hola! ¡Hola a todos! Nada más que el aire ves como que huele en algo, ¿verdad? Y no deja echándome las tortillas. Bueno, ahorita yo les voy a servir, aquí ya para que coman todos juntos, no más que Lizzie eche un poquito más de tortillas para que... Ajusten. Sí, para que coman todos juntos. ¿Qué te luces, Lizzie? Lizzie ha echado tortillas. ¿Qué? ¿Te luces? Sí. Ya con otra Luyela. Está chiquito el coman, le caben solo tres tortillas. Yo tengo rapidez, pero el coman sabe que no me deja. Bueno, ya voy a empezar a servir. Ay, Lizzie ha un licito para que lleven los platos. ¡Estrellita! Voy a empezar a servir para que lleven los platos a la mesa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pierdo! ¡La mía, perdón! ¡Muy bien! Estrella, mi mami, que grabes, que grabes que me he hecho Vete a cargar los platos No, es una caricatura del lugar Y yo ahí viéndolo Se pone a ver Peppa Y yo voy a ver con los niños Yo voy a ver Bob Esponja Yo voy a ver Bob Esponja El Bob Esponja Benny Benny Saluda, papi Mira, ahí está Benny El grande tiradero de carros que tienen ahí ¿Dónde está Ariel? Benny, ¿no quieres comer? ¿Valvi? ¿No quieren comer? vensela a comer pues ven vensela a comer vensela a comer vensela a comer vensela a comer ya dije que le doy este chilito con pollo no quiere, ya dije que se le hago huevito no quiere y ven Arielito no quiere usted come mi amor Arielito no me queda agua Arielito saluden a la gente Arielito está de mal humor barbie saluda mi amor barbie no quiere saludar ya viene y ven ya viene y ven vensela a quitar tu plato está hecho chilito papi si? caldo queres caldito queres chilito o quiere un huevito que quieres? huevito? no quiere comer no lo quiere ven y comer ver y te vas a marear papi bueno ahí está mi mami me quitó de ahí no lo sabe porque yo saludos para todos yo no me puedo aguantar a ver un saludote para estrellita marina romero para marina romero un saludote saludos amiga y ahora si se me grabó tu nombre te decía mariana les cuento que mi mamá se siente con energías se siente con energías y ya me quito de esa tortilla veni con agua de aquí están muy elevadoso yo quiero volver a la normalidad con la mezcla ¿y ya lo sientes bien? ya sí porque hay un paro ahí sin hacer marinas eternas ay no más yo lo siento bien a usted le gusta no más relajé y relajé oye tú mi amor veni mira los guachis les gusta estarse mareando a veni y a balbi ay a mí no me gusta a mí me marea no a mí no me gusta ay sí como ellos jugar y a veni y risa y risa gracias balbi te vas a atarantar pa mira no te des tanto aguante porque te da mucho asco y te duele tu pancita no ¿te hago un huevito mi amor? no no ¿es un huevito? no ¿no quieres nada? le dijo a mi tío Pifano que no quería comer él que no tenía hambre ay mis tíos mi tío Chano y mi tío Pifano yo no tengo hambre ok está rico tío riquísimo me encantó ¿usted pa? muy bueno muy bueno ¿y usted tío? miren nomás lo que se está comiendo mi tío pues no despertar toda la noche está buenísimo la mera verdad qué bueno que les gustó gracias, gracias mi tío Pifano no bueno pues ahí los tenemos comiendo ahí están los carros están jueguen y jueguen los guachos bien contentos ¿Qué pasa mi niño? ¿Mamá aquí contigo, Pipa? Ajá ¿Sí? Sí ¿Estás jugando, papi? No, estoy jugando ¿Estás jugando? Los niños acá están divirtiéndose y jugando Vayan y los niños ¿Qué pasó, mi niño? Gracias, compañeras, compañeras ¿Sí? ¿Tan grito y grito ellos? Hace un rato ¿Sí? Gracias ¿Dónde está? Los discípulos de verdad ¡Beni! A ver, que... Querían saber cómo se quedaba el nixtamal Cuando... Bueno, el maíz, cuando le ponían este... El... La cal Cuando le ponen la cal al maíz Se pone el maíz amarillito, ¿verdad? Y ya cuando se cuece Que se cuece Miren, queda así Así está al punto Está... No está cocido No está crudo Está al 100 Está exacto Perfecto No le falta cal No le falta nada, miren Está bien cocidito ya Este... Déjenme decirles que si el nixtamal le sale cocido Que se pase de lumbre Sale la masa cocida Y no están buenas las tortillas Y no se puede ni hacer Porque salen como bien quebradoras Entonces siempre el nixtamal tiene que estar a su punto Para que... Porque también se sale el nixtamal crudo También las tortillas no están buenas Tienen este... Están muy quebradoras Y no, no sirven Entonces así Como está este Está al 100 Al punto Al punto El 90 El 90 El 90 El 90 El 40 Gracias.